En la celebración de los 53 años de existencia del Centro de Historia San José de Espeleta de Sonzón se realizó el relanzamiento de la revista Pregón, esta en homenaje a Rodrigo Correa Palacio. Rodrigo Correa Palacio durante sus años de vida se dedicó en gran parte a hablar y promover la riería, la cultura, historia y a Sonzón, en los diferentes escenarios en los cuales se encontraba. Hoy se celebraba el cumpleaños número 53 del Centro de Historia. Que fue fundado el 28 de febrero de 1970. Y queríamos aprovechar este evento para hablar de uno de los personajes más destacados, más conocidos a nivel nacional como es Rodrigo Correa Palacio porque tuvo prácticamente 50 años en la radio. Tuvo programas durante 50 años seguidos, en televisión, en TODELAR, en RCN, en varias partes. Entonces queríamos hacer ese homenaje porque él también cumplió 100 años de vida. Pues hubiera cumplido 100 años de vida y estuviera vivo. Y nosotros cumplimos 53, entonces quisimos hacer ese evento dedicado a él. Estamos en el lanzamiento de la revista El Pregón que lleva en su carátula a Rodrigo Correa Palacio. La revista El Pregón es del Centro de Historia de Sonzón. Y nos quisieron hacer este homenaje para hacerlo como abrebocas del centenario del natalicio de Rodrigo Correa Palacio. El próximo 14 de junio de 2023 acá en el municipio de Sonzón. Estuvimos evocando su presencia, la poesía, escuchando poemas. Y tuvimos como invitado al doctor Raúl Tamayo Gaviria, periodista, pensionado, jubilado del periódico El Colombiano. Realmente yo me siento muy gratamente sorprendida porque hemos visto últimamente mucha dificultad en convocar. En convocar para cualquier evento. Entonces me parece que tuvimos muy buena asistencia el día de hoy. Sería entonces el próximo 14 de junio, fecha en la cual Rodrigo Correa Palacio cumpliría sus 100 años de vida. Y día en el cual se seguirá realizando los homenajes a la voz de la raza. Rodrigo fue una persona muy especial. Rodrigo se fue muy temprano. Y para nosotros había una gran brecha generacional entre nosotros y él. Pero siempre lo veíamos como una persona, pues como un líder para el municipio de Sonzón. Y que trascendió fronteras con la poesía, con su espectacular voz en la declamación. Y hay un detalle muy lindo que muchas personas no conocen. Él hizo la transmisión del viaje a la luna, del hombre a la luna. Entonces hay cosas muy lindas que no se conocen de él y que qué bueno que podamos acercarlas a toda la comunidad sonzoneña. Además, el Centro de Historia de Sonzón continuará con la revista Pregón, el legado de Néstor Botero, quien fue por un espacio de 25 años presidente del Centro de Historia. Nosotros veníamos desde hace tiempo con la idea de lanzar la revista porque nos parece un medio de comunicación muy importante. Sobre todo que ya se había ensayado en el Centro de Historia. El Centro de Historia publicaba Sonzón histórico, luego publicó Pregón, luego publicó Arcón. Y esas revistas son muy importantes, son unas fuentes de consulta muy importantes. Y nosotros queríamos retomar ese camino de la revista. Nosotros pensamos, este es el primer número que lanzamos, pero nosotros pensamos seguirlo lanzando por ahí cada tres meses. Vamos a buscar patrocinios, a buscar quien nos apoye y empezar a hacer ese lanzamiento cada tres meses porque nos parece muy importante. Eso posiciona al Centro de Historia y posiciona a Sonzón a nivel departamental. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estado. ¡Huye luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos, parían con tu corazón collares y anillos blancos.